Al parecer, ya los enojos y los celos están llegando a la pareja del momento. En los últimos videos que la pareja ha lanzado en las redes sociales, ya los fanáticos están observando que el comportamiento de los dos está cambiando, y ya están comenzando los roces entre ellos. Hemos visto de todo en estos últimos días referente al tema de Yailin la más viral junto a Anuel AA. Decepciones en sus videos en las redes, situaciones penosas creadas incluso por sus amigas íntimas y un rotundo rechazo de la familia de Anuel a esta relación. Pero lo que aún no has visto son las veces que Anuel cela a Yailin en vivo, y las situaciones incómodas que al parecer están teniendo por el comportamiento de la cantante dominicana. Es por eso que hoy te quiero hablar sobre Anuel AA se enfurece por un baile de Yailin la más viral, y ella no lo puede creer. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Activa la campana de notificaciones y así serás de los primeros en recibir nuestros videos. Todos sabemos ya la historia de la novela de Yailin y Anuel. Historia que ya para muchos es algo viejo y que está muy saturado. Pero ayer en uno de los videos en vivo que la cantante estaba haciendo, todo comenzó nuevamente a tomar fuerza. Al parecer creyeron que sería un video más pasado por alto, pero la realidad es que como hemos dicho en otros videos, todo esto quedó grabado para la historia y en esta ocasión hoy estaremos estudiando el comportamiento de Anuel. Recordemos que Anuel viene de un entorno donde tuvo muchos problemas con sus anteriores parejas, y al parecer no duraba mucho las relaciones que él tenía. La relación más estable según su propia familia fue la que ya todos sabemos, la relación que tuvo con la cantante Karol G, la cual hizo que este cantante cambiara su vida por completo. Pero no todo fue color de rosa. La exesposa de Anuel lo acusó de serle infiel y lanzó el mensaje en las redes. Incluso le reclamó por ser ella quien estuvo con él cuando estaba preso, pero una vez salió de la cárcel se olvidó de ella y se fue con Karol G. Le dijo que él estaba en las relaciones por dinero, o sea que está admitiendo que la relación de Anuel con Karol G era por conveniencia. Pues todas estas situaciones anteriores hacen que muchos fanáticos de Jailin estén preocupados por los recientes vídeos que ella ha publicado, donde ven a el cantante tomando una actitud extraña y preocupante. En el famoso vídeo que fue luego borrado, se muestra un Anuel totalmente distinto a lo que proyecta en las redes. Al parecer dicen muchos fanáticos que está tomando control de Jailin y está poniendo límites. En el vídeo podemos ver a la esposa del cantante en otro de sus famosos en vivos de su Instagram. En este vídeo como es de costumbre muchos entran a hacer comentarios, unos comentarios de fanáticos que la apoyan y otros comentarios lanzando críticas y evidentemente molestos con ella. Recordemos que en tan solo unos meses la cantante pasó de tener 300 mil seguidores en Instagram, haya casi 4 millones de personas que la siguen. Muchos la odian pero otros ven en ella un símbolo de superación, ya que ella vino de una familia muy humilde y no fue hasta hace poco que logró salir de esa pobreza extrema en la que vivía. En vídeos anteriores dijimos como ella perdió a su padre y tiene una historia difícil. Pero poco a poco logró convertirse en lo que siempre quiso. Muchos de sus fanáticos están ahora súper preocupados y algunos dicen que termine su relación con Anuel. En el vídeo se ve como Jailin comienza a bailar para las personas que estaban viéndola y todo estaba bien hasta que el cantante se dio cuenta y reaccionó de una manera que pocos esperaban. El cantante le dio una nalgada y le dijo que se tenía que comportar. Esto evidentemente incomodó a Jailin que se quedó totalmente sorprendida por lo que Anuel hizo en plena transmisión de vídeo. Luego de esto Anuel nuevamente le da en la nalga y le dice que dejara de estar haciendo eso. En esta segunda ocasión se puede ver el enojo de Anuel y mucho más la incomodidad de la cantante. Veamos el vídeo. ¡Verdad! 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 Al parecer las críticas no se hicieron esperar y muchos se dieron cuenta que ya comenzaron los problemas y las situaciones en su relación. No es la primera vez que Anuel se enoja y se pone celoso por algo que le pasa en su relación. Hace poco en la página de El Movimiento TV, la cual es una página que la siguen muchas personas, lanzaron un vídeo donde Anuel está contando en vivo que casi pelea con una persona. En el vídeo él cuenta que un hombre entró a la casa donde él se estaba quedando y que Yailin se encontraba durmiendo. Dice que le preguntó quién era y que se enojó al verlo allí. Veamos el vídeo. No, ayer entró un pan a tu y Yailin acosté en la cama, ya tú sabes. Y acosté en la sala y lo vi caminando solito por la casa. Y caminando así, le pasó por la calle mirando. La verdad ni la vio, pero lo vi caminando mucho y ya tú sabes. ¿Verdad que es lo tuyo en tu eres para ir? Tú sabes que ya tú sabes que se enfunde. ¿Quién tú eres para ir? ¿Qué es lo tuyo caminando al lado de la mujer mía durmiendo y al lado de la mujer del brother? No, pues si el brother del bro el c*** de ese cabrón. Ay Dios. Ayer entró un pan a tu y Yailin acosté en la cama, ya tú sabes. Y acosté en la sala y lo vi caminando solito por la casa. Caminando así, le pasó por la calle mirando. Verdad ni la vio, pero lo vi caminando mucho y ya tú sabes. ¿Verdad que es lo tuyo en tu eres para ir? Tú sabes que ya tú sabes que se enfunde. ¿Quién tú eres para ir? ¿Qué es lo tuyo caminando al lado de la mujer mía durmiendo y al lado de la mujer del brother? No, pues si el brother del bro el c*** de ese cabrón. Ay Dios. Al parecer todas estas situaciones han causado que los fanáticos verdaderos de Yailin, la más viral, estén preocupados por ella y piensan que Anuel será un hombre muy celoso. Recordemos que la pareja de Anuel era Karol G y que nunca al parecer él fue celoso con ella, pero también amigos de ella dijeron en entrevistas que Anuel era un hombre muy posesivo para ella y que en ocasiones la limitaba mucho. Las canciones de Anuel no ayudan mucho, ya que todos sabemos que las canciones en poco ayudan a pensar que es una persona tranquila. Tal vez Yailin ya se dio cuenta y está acostumbrándose a su nueva vida. A lo mejor su adicción por los videos en vivo se verá afectada por Anuel ya que podría enojarse con ella. Lo que sí sabemos es que es la pareja del momento y esta cantante pasó de sonar en su barrio a que ahora están hablando de ella en el mundo entero. ¿Piensas que Anuel es celoso y esto afectará la relación entre Yailin, la más viral, y él? Déjame tu comentario para que podamos leerlo. Si te gusta este video envíalo a tus amigos y no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!